Música ¿Qué tal chicos? Lords and Ladies Bienvenidos como siempre a un nuevo video de Lelumar Bueno chicos, teníamos que hablar por supuesto De las joyas de territorio He estado esta mañana recibiendo mensajes De la gente preguntándome, Lelumar por favor Habla de esto, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo te voy a decir Nada más de entrada que Soy incapaz de comprender el alcance Incluso a nivel de marketing Que tiene estas joyas de territorio La gente ha estado comentando, bueno pues a lo mejor es para los nuevos jugadores Chicos, para los nuevos jugadores Permitidme que Hasta lo vea como una Tontería mayúscula Sacar este tipo de packs o este tipo de Joyas, incluso a nivel de pago ¿No? Entonces, puede que más Adelante, no lo sé pero puede Que más adelante y ojalá y jeje Lance este tipo de joyas A modo free to play Un poquito para dar un pequeño boost A los jugadores free to play Algo, una nueva motivación Algo que puedan conseguir Pero desde luego Si el camino de jeje Es dejar estas joyas A modo solamente de pago Lo veo Otra idiotez más De jeje Lanzándola Al juego Pero vamos a ver Vamos a analizar poquito a poco El coste Los drop rates Curiosidades que podéis sacar Como siempre Si tenéis ganas de Ver un poquito De matemáticas Debo decir que estas joyas Incluso No entiendo por qué Solamente les ha puesto Un 5% De añadido A nivel legendario ¿De acuerdo? Estamos empezando En 0,2 en común Pero esto por ejemplo Si cogéis cualquier joya Como por ejemplo Una joya de Saber Y veis que Tiene una velocidad vieja De 0,2 en común Que son los mismos valores En legendario Significa que nos va a dar Un 5% Un 5% Es que sinceramente chicos Es algo completamente irrelevante Y aparte estamos hablando De construcción E investigación Donde La construcción Ya sabéis que Dentro del juego Se acaba mucho Mucho más rápido Que la investigación A lo mejor Para los grandes titanes Que hacen De mansiones A enfermerías Y de enfermerías A mansiones A lo mejor Les va a dar Un poquito más De ahorro En los aceleradores Pero las investigaciones Por ejemplo Tenemos Las tecnoruedas Todavía siguen en el juego Todavía podemos conseguirlas Haciendo tareas del reino Así que Ya os digo Soy incapaz De ver De ningún tipo De las maneras Cuál es el objetivo De estas joyas Ni tan siquiera Para conseguir dinero Es que No veo a nadie Con dos dedos de frente Por supuesto En el juego Comprando estas joyas De territorio Entonces Ya os digo Yo estoy en mi trampa ¿De acuerdo? Estoy en mi trampa Porque quiero que veáis Conmigo un poquito El alcance Que puede tener Compraros estas joyas ¿De acuerdo? Para que veáis Lo ridículo Que puede llegar a ser Primero de todo Vamos a ver El coste Porque creo que es algo Como mínimo Os digo Curioso Tengo aquí preparada La chuleta Que vamos a Hacerla un poquito Más grande Y para Sabéis Que para conseguir Una de estas joyas Necesitamos Llevar 256 Comunes Y si queréis Ver un poquito Los drop rates IgG Ya los ha sacado En su página web No los ha sacado En la versión En la versión En español Solamente las ha sacado En la versión En inglés Así que Dentro de estos cofres Que nos da El pack Aparte de tener La joya en común Garantizada Podemos tener La suerte ¿De acuerdo? La suerte Entre comillas Y lo voy a enseñar Un momento Para que lo veáis De obtener Alguna joya Desde común A legendario ¿De acuerdo? Hay opciones De poder conseguir Incluso una legendaria Si tenéis Mucha, mucha, mucha Suerte Aquí tenéis Los drop rates Chicos Estamos hablando De que Para que os toque Una joya De investigación Tenéis un 5% De posibilidades Y una joya De construcción Un 15% Y que le ha dado Un poquito más De importancia O de No sé De suerte A las joyas De construcción Y dentro ¿De acuerdo? De obtener Cada una de estas joyas Tenéis este salto De legendario A común Es un salto Un poco más optimista Que por ejemplo Las armaduras De las armaduras Para obtener una legendaria Tenéis un 0.30 De posibilidades Aquí tenéis Un 0.50 Pero IndyCoche Esto os lo enseño Meramente Por curiosidad ¿De acuerdo? Porque sigo pensando Y espero que nadie Que vea este vídeo Que nadie que vea El canal De Lelumark Por favor Decida comprar Cualquiera de estos packs Es decir Me sabría muy mal Creo que voy a notar Como se muere Un gatito en la calle Cada vez que alguien Compre este pack Debo decirlo Con todo mi cariño Así que Volvemos A la chuleta Y chicos Si cogemos La fórmula De acuerdo La fórmula Donde aplicamos La posibilidad De obtener Desde común A legendario En cada uno De los packs Sabemos Sabiendo que Solamente nos vamos A centrar en el pack De 5 dólares No sé si escala O no escala De forma correcta O va a menos Pero en cualquier forma Si escala Por igual El precio va a ser el mismo Aunque contemos Solamente 5 dólares Y si escala a menos Todavía ser Mucho más caro De los precios Que estamos viendo aquí Así que si tenéis Una curiosidad Solamente viendo El pack de 5 dólares ¿Cuánto dinero De media De acuerdo? De media Deberíais invertir Para conseguir una joya De investigación En legendario Estamos hablando De 983 dólares Si ¿Qué estás haciendo IgG? ¿Qué estás haciendo? 983 dólares Para obtener Un 5% Más de investigación Alucinante Yo no De verdad No estoy capaz De entenderlo Para conseguir Una joya De construcción En legendario Estaríamos hablando De 668 dólares Obviamente Como son packs Conjuntos Una vez Tengamos Dentro de las medias Una joya de investigación Obviamente Vamos a obtener También una joya De construcción Así que por 983 dólares Obtendríamos Una de investigación Una de construcción Y una de construcción Y un poquito más ¿No? Es como Tendríamos a lo mejor Un par de azules más Es alucinante Chicos Pero lo más importante Es que Quiero que veáis ahora Que implica tener Un 5% O si queréis Le ponemos un 40 Vamos a suponer Que tenemos 8 de ellas Toda nuestra armadura Llena De joyas De estas legendarias Para que veáis Que es completamente Ridículo Y para esto Como os he dicho Tengo mi trampa De solo De acuerdo Que tiene un set Mucho más free to play No voy a enseñar A lo mejor Mi main Que tiene un set Más de pago A nivel de investigación Pero yo creo Que mi trampa Es perfectamente válida Para que veáis Que Un set Más o menos Conseguiría A nivel free to play De acuerdo No creo que nadie Se vaya a alarmar Viendo este set Y diga Ah He puesto mucho dinero No es un set Que podemos a lo mejor Tener la lanza O las botas En azul Pero creo que es Muy factible Y me lo voy a poner Vale Voy a ponerlo Yo antes de investigación Y voy a coger Una investigación Cualquiera Vale Aquí no Porque ya tengo bastantes Pero límite de energía Yo tengo ahora mismo Un 234% De velocidad De investigación Puedo subirlo A lo mejor Con algún título O con alguna Por ejemplo Algún potenciador De investigación Pero incluso Como veis Tengo los talentos Y es una trampa De solo Eso significa Que no tengo A estafador No tengo héroes Que me den velocidad De investigación Y eso chicos Lo vamos a llevar Vamos a ir de nuevo A la chuleta Y vamos a ir un momento A repasar Como funcionan Las mecánicas En el juego Las mecánicas De velocidad Que esto lo tengo Mecánicas de velocidad Por aquí Vale En Lord's Mobile Lo he explicado Muchas veces Cada vez que nosotros Subimos en atributos Y vamos tirando Para arriba Significa que La ganancia Que tenemos Cada vez Se va disminuyendo Es decir A medida que vamos Subiendo en atributos Cada vez El salto De ganancia Que tenemos Es más y más pequeño Entonces Como hemos visto Yo tengo Un 240 De descuento Y entonces Vamos a suponer Que pongo Una investigación De 300 días Algo enorme Algo que digas Bueno 300 días Es bastante contundente Sé que hay muchas más De acuerdo A lo mejor Los debuffers Sé que cuestan Mil días De tiempo base Pero vamos a poner Algo intermedio Eso significa De acuerdo Significa chicos Que yo estoy en el rango De los 250 Tendría que invertir Tendría que invertir En 8 joyas De acuerdo Legendarias 8 joyas Legendarias Para obtener Un 40% Más de velocidad De investigación Eso significa Que estaría Invirtiendo Más o menos 8000 Entre 7000 Y 8000 dólares Entre 7000 Y 8000 dólares Solamente Para reducir Mis investigaciones En 10 días De acuerdo Veis el salto De 250 Pasaría a 300 Y lo único Que estaría reduciendo Son mis investigaciones 10 días Ahora imaginaros Mi mail De acuerdo Mi principal Que tiene 541 Si no recuerdo mal De velocidad De investigación Que a lo mejor Este pack Está encarado Para los titanes De acuerdo Vamos a suponer Que está encarado Para los titanes Estamos hablando De que los titanes Tendrían que invertir 7000 8000 dólares 7000 8000 dólares Para que Una investigación De 300 días Se baje 4 días Para que se baje 4 días Menos Menos 3 días Y algo Dejadme en los comentarios Que pensáis Pero si habéis llegado Hasta esta parte del vídeo Estamos hablando De algo ridículo De algo ridículo Y ni tan siquiera Para las nuevas Para los nuevos jugadores Es algo que me valga Porque ya un nuevo jugador Que entre en el juego Y decida invertir dinero Puede invertir dinero En la armadura Por ejemplo En héroes Por ejemplo Que son algo Que a la larga Les va a ir mucho mejor Y no estamos hablando De algo Que cueste 7000 8000 dólares Conseguir un set De investigación Deciente O incluso Invertir en algunos Héroes que te den Velocidad de investigación Como Diablilla Por ejemplo Es decir Creo que se pueden Conseguir por mucho menos Dinero Así que Ya os digo Chicos Este es un poco El resumen Del nuevo pack Que nos trae IGG De sus posibilidades De hasta donde llegan Estas joyas de investigación Del coste Por lo que Creo Que es más que evidente Que nuestra conclusión Es que esto A no ser Que IGG Meta algún tipo De extra Como free to play Y mira Para los jugadores Como he dicho Pues para construir Mansiones A enfermerías O cosas que a lo mejor Se hacen más cotidianas Para los jugadores Que ponen dinero O incluso Ya os digo Para los jugadores Que crecen Pero que se puedan conseguir De forma muy rápida Porque si no Las tecnoruedas Y ya Las construcciones Que se finalizan Mucho más temprano En el juego Pues esto No va a servir Absolutamente De nada Con esto chicos Espero que os haya servido La información Me despido Y os mando Un beso enorme Chao